1 Si se desmaya la cámara me avisan porque luego se... ¿Le falta glucosa a la cámara? ¿Le falta qué? ¿Le falta potasio? Bueno, entonces yo creo que les ha pasado eso de que dejan un trapo al borde de una superficie lisa y se le va deslizando el trapo para que te la secae con algo o dejan su mochila o lo que sea Este ejemplo es un típico de esas cosas donde algo se está deslizando y arrastra otra cosa y se cae ¿Se va a caer? Entonces, comenzando ya a resolver problemas con tensión normalmente la tensión, cuando tenemos tensión lo distribuimos bien en las masas no es en una masa uniforme a menos que esté completamente suspendido en este caso se va a poder deslizar este objeto por acción de la gravedad y entonces lo que tenemos que hacer es un susto dicho diagrama de fuerzas entonces nosotros vamos a ubicar un diagrama de fuerzas aquí aquí vamos a poner el eje y entonces este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y este otro va a tener este otro eje de fuerzas aquí diagrama de fuerzas entonces este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y y empezamos a ubicar las fuerzas ¿Qué fuerzas están actuando sobre este bloque? obviamente el peso ¿no? entonces el peso va hacia abajo esta es la masa 1 entonces este va a ser el peso 1 entonces si tenemos un peso tenemos una fuerza que actúa en contra del peso que se llama ¿qué? la fuerza normal y la fuerza normal pues va a ir hacia arriba y entonces la fuerza de arrastre que tenemos aquí esta es la tensión esa es la tensión y esta va a estar actuando directamente sobre el eje X la fricción estaría aquí pero nosotros ahorita decimos que no tiene fricción sin fricción entonces ahorita no entra en la ecuación del sistema ahora entonces también tengo un peso en este bloque ¿no? un peso 2 ¿qué dirección tiene el peso? ¿está sobre el eje X o sobre el eje Y? sobre el eje Y parte del centro de masa del objeto y va hacia el centro de la Tierra y este es el peso 2 eso significa que entonces tiene componente X y tiene componente Y y la normal esa sí es perpendicular a la superficie entonces si tengo la superficie así entonces la normal va a salir perpendicular a esta esa va a ser la normal bueno entonces esto es normal 1 esta va a ser la normal 2 ajá entonces pasamos a hacer los dibujitos más nice ay que es cierto me falta una fuerza en este caso la tensión para donde apunta hacia atrás ¿no? y esta tensión es exactamente la misma que esta recuerden que las tensiones apuntan en sentidos contrarios y en dirección hacia el centro de la cuerda luego le ponen precisamente aquí en el centro de la cuerda algún mecanismo móvil una polea o algo que se pueda mover ahorita eso no es importante entonces dibujando los diagramas de fuerzas entonces para el cuerpo 1 para el cuerpo 1 entonces tengo que aquí tengo a W1 y tengo a la normal 1 y tengo a la tensión en esta dirección vamos a dibujar al cuerpo 2 vamos a dibujar al cuerpo 2 ah bueno primero los nombres de los ejes si es cierto X y Y X y Y entonces aquí tengo al P W2 tengo a la normal 2 y tengo a la tensión que no hay tensión 2 es la misma tensión tensión 1 bueno esta tensión y esta son exactamente las mismas este entonces lo que debo de hacer pues bueno vamos a empezar a analizar vamos a empezar a analizar este este sistema entonces para el cuerpo 1 para el cuerpo 1 ¿qué tenemos aquí? ah si cierto tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas ajá y esto debemos de saber si está en equilibrio o se está acelerando este cuando se está acelerando pues es cuando tiene cuando tiene cambio en su velocidad en alguno de los dos ejes puede tener en los dos pero normalmente como ahorita no estamos este siendo tan crudos en el análisis nada más vamos a decir que nada más tiene movimiento en un eje no tienen los dos ejes entonces este ¿se moverá en el eje Y? ¿hacia arriba o hacia abajo? ¿se levanta el vuelo o se hunde en la pierna? no entonces este pues nada más entonces en el eje Y no tiene no tiene este aceleración entonces por lo tanto cuando yo digo cuando hago la sumatoria de fuerzas digo suma de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en el eje Y pero la aceleración en el eje Y es cero porque no se está ni levantando el huevo ni hundiendo la tierra por lo tanto esto es igual a cero y entonces ¿qué fuerzas tengo en el eje Y? tengo positiva tengo a la normal 1 y negativa tengo al peso 1 y esto es igual a cero entonces este aquí tengo aquí tengo que entonces la normal 1 es igual a este que está restando pasa al otro lado sumando y ¿quién es el peso 1? es igual a qué? bueno no es por es igual a la masa por la gravedad pero en este caso es masa 1 entonces bueno entonces la normal 1 es igual a el kilo que dice el compañero entonces es igual a un kilogramo por 9.8 metros sobre segundo cuadrado entonces la normal 1 es igual a 1 por 9.8 es un 9.8 kilogramos por metro segundo cuadrado ¿me da qué? newtons recuerden que casi no se escriben los plurales de las unidades ya tengo la ya tengo la normal 1 perfecto y rijillo no sé para qué la quiero pero ya la tengo este ¿qué? cuerpo 2 ah bueno sí es cierto no es cierto seguimos con el cuerpo 1 entonces ¿a quién más tenemos? suma suma de fuerzas en el eje x en el cuerpo 1 así es cierto esto es suma de fuerzas y en el cuerpo 1 esto es igual a la masa por la aceleración en x una pregunta ¿se va a acelerar eso? ¿ese cuerpo se va a acelerar en el eje x? sí ¿no? pues sí porque si no pues que estudiamos ¿no? si no pues ya ah no hay movimiento ya acabamos entonces esta si no esta si va a ser distinta de 0 ahora en este caso no hice el análisis de la masa porque pues porque no porque no era necesario pero en este caso ¿qué masa es la que voy a sustituir aquí? la masa 1 perdón la masa 2 la masa 1 o ambas ambas 2 como dicen en mi pueblo ambas 2 entonces es la masa total entonces este ¿qué fuerzas tengo sobre el eje x nada más? nada más tengo la tensión entonces la tensión es igual a la masa total del sistema por la aceleración en el eje x y ya no tengo más el problema es que bueno si puedo tener la masa total entonces es igual a ¿cuánto? a 1 más 2 porque este pesa 1 y este pesa 2 por la aceleración en x entonces la tensión es igual a 3 por la aceleración en x ahora cuerpo 2 ¿qué tengo en el cuerpo 2? ah bueno primero vamos a hacerla en y ah sí cierto vamos a descomponerla esta en y tengo aquí entonces una componente del peso y esta va a ser wx ¿si o no? pero es del cuerpo 2 y aquí tengo otra componente que esta es wy del cuerpo 2 entonces ¿qué fuerzas tengo en el eje y? tengo a la normal 2 y a wy2 entonces suma de fuerzas en el eje y del cuerpo 2 es igual a la masa es igual a la también ya había una vez le digo masa total ¿esta también era masa? no no porque en este caso no se está acelerando ni se está acarreando al otro ¿no es cierto? esta si es la masa nada más la masa 2 por la aceleración en y del cuerpo 2 y esto es igual ¿cuánto? nuevamente despega o se une ¿se va al cielo o al infierno? no entonces esto es 0 ¿por qué? porque esto es 0 entonces ya nada más veo que fuerzas tengo en el eje y entonces en positiva tengo a la normal 2 y negativa tengo a wy2 y esto es igual con 0 entonces la normal 2 es igual a ¿qué? a este a wy2 a wy2 ahí está ahora la normal 2 es igual a la masa por la gravedad bueno masa 2 por la gravedad ¿por quién? es seno ¿qué hago con el ángulo? ¿y el seno? ¿eh? ¿era seno? ¿este ángulo ¿qué? ¿seno? x es el coseno y es el seno ¿no? aquí tengo aquí tengo este ángulo de 60 grados está aquí ¿están de acuerdo? sí entonces ¿este qué cateto es opuesto o adyacente que es la y? opuesto ¿es el opuesto? no, es el adyacente es el adyacente ¿entonces qué? ¿voy a usar seno o coseno? seno no, coseno 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 de 60 grados entonces la norma 2 es igual a 2 kilogramos por 9.8 metros sobre el segundo cuadrado por el coseno de 60 grados ¿qué es este qué? raíz de 3 sobre 2 entonces 2 con 2 pelas entonces la norma 2 es igual a 17.9